Hola a todos, bienvenidos al canal. Hoy les voy a contar sobre mi experiencia con la app Soul Fitness. Solía... la verdad nunca fui muy fan de ir al gimnasio, pero antes de que empezara... you know what? Empecé a ir al gimnasio y obviamente con lo que sucedió ya no era una opción. Y la verdad es que como no soy muy disciplinada, el tema de entrenar en casa como que me costaba encontrar motivación. En una de esas me enteré que Soul Fitness estaba buscando como influencers o micro-influencers para probar la aplicación, así que seguía dije yo. Y estuve un par de meses probando la aplicación. Entonces les quiero contar lo que me pareció, lo que me gustó, incluso si hay algo que no, ya que esto es totalmente honesto. Fue una prueba, pero no es que me pagaron para usarla, ni mucho menos. Día uno de probar la Soul Up. Voy a hacer el entrenamiento funcional que dura un poquito más de 20 minutos y les voy a contar a ver qué tal. Cosas que considero que hay que tener en cuenta antes de empezar. La mayoría de las rutinas dicen en la descripción si van a necesitar algún tipo de equipo. Esta que voy a hacer hoy solamente necesito el tapete, lo cual está excelente y ya lo tengo. Pero fíjense porque en algunos van a necesitar pesas o polinas o cosas así y para tener en cuenta antes de empezar. La otra es que si van a estar al aire libre como yo, tengan un buen plan de datos porque como son videos y están online, van a necesitar un buen internet. Y si están al aire libre como yo, en el lugar en el que estoy ahora hay conexiones de electricidad. Que el video que voy a hacer ahora es corto, es de 20 minutos, quiero creer que mi batería va a aguantar. Pero en cualquier caso tengo para enchufarlo. Hay otros que son mucho más largos de una hora y esos estoy segura que van a necesitar a los teléfonos estar enchufados. Así que para que lo tengan en cuenta. Primero que nada, de fin, les digo que toda la vida para mí hacer ejercicio fue bailar. O sea, desde chiquita hice danza clásica, jazz, en algún momento hice hip hop, contemporáneo, lo que se les ocurra. Y para los bailarines está lo que se llama barra al piso, que es como nuestra forma de ponernos en forma o más fuertes, ¿no? Entonces, hacer ejercicio nunca estuvo así como en mi top 3 de cosas que me encantan hacer. No, no, la verdad no. Me gusta correr. No, tampoco es, uy, soy súper fan de correr, sí me gusta, aparte me encanta la sensación de libertad. Y para serles honestas, también tengo un tema ahí de cómo están las cosas, la verdad. Quiero ser rápida. Quiero ser veloz. Así que bueno, correr está bien y así. Cuando se dio la oportunidad de probar Soul Fitness, obviamente la aproveché. Lo primero que me encantó de la aplicación fue la variedad de disciplinas que se encuentran dentro de ellas. Porque ahora sí que pueden tener desde barra, baile, HIIT, funcional, boxeo, yoga, meditación, lo que se les ocurra. La verdad que hay de todo, crossfit, hay para elegir. Y eso me encantó porque justamente como no soy fan del ejercicio, tampoco me veo comprometiendo a hacer crossfit todos los días. No es lo mío. Entonces, tener como esa variedad y todas esas posibilidades me encantó. Entonces, un día hice meditación, lo cual estuvo genial porque ayudó muchísimo a todo el tema emocional que me causaba al estar encerrada. Hola, hola. Es primero de enero. Vamos a empezar con el reto de 28 días de Full Body de Sol. No les puedo explicar lo que me está costando hacer esto porque primero de enero, o sea, me desperté. Dos y media de la tarde. Me dormí muy tarde. Pero bueno, si esto no es motivación y ganas de hacer las cosas y compromiso, no sé. Así que vamos a empezar. La rutina de hoy es para la parte superior, lo cual me duele bastante por el otro día de boxeo. Sí, brazo y abdomen. Así que vamos a intentar sobrevivir. Para esto se necesitan o bandas de resistencia o pesas. Y dura aproximadamente, bueno, casi 40 minutos. Hice HIIT, funcional. Es más, un par de días hice box. Estuvo súper bien. De hecho, si me siguen en mi cuenta de Instagram, que la pueden encontrar como MikeyGL, se habrán dado cuenta de que cada día que hacía ejercicio con la aplicación, se los contaba y les contaba qué era lo que hacía. Lo segundo que me encantó fue la atención personalizada. Aunque la aplicación se trata de videos que suben los coaches y así, cualquier pregunta que ustedes tengan, están ahí para contestarles. Y de verdad que la gente que administra la aplicación está todo el tiempo así de, te gustó el entrenamiento, que te pareció, que le cambiarías y así. Entonces, ese interés por el feedback de sus usuarios me parece excelente porque creo que justamente lo que quieren es que uno se sienta cómodo usándolo. Que de verdad diga, esto es lo que yo quiero. Estoy comprometida, así que voy a cumplir. Bueno, 11.54. No sé si lo alcanzan a ver, pero es muy tarde. La voy a hacer igual. Y quizás mañana descanse. Para darle chance al músculo de que se recupere. Vamos a empezar. Por otro lado, esta es una aplicación de paga. Aunque tiene pruebas gratis y todo, al fin y al cabo es una aplicación de paga. Pero lo interesante es que es súper, súper, súper económica. Cuesta 149 pesos al mes y les incluye todo lo que les mencioné. Además, de cada disciplina hay varios videos, varios coaches, infinidad de variedades. Bueno, no infinidad, pero muchísimas variedades y opciones. Y eso me encantó. Lo que en algún momento me cuestioné fue, ¿por qué usar esta aplicación que es de pago? Si esto mismo yo lo puedo ver en YouTube u otras aplicaciones de entrenamiento que son gratuitas. Y ahí está el diferenciador, lo que les mencionaba, de que es todo personalizado, de que están atentos a lo que sentís, a lo que te pasa y así. E incluso tienen a veces como paquetes que incluyen hasta la parte de nutrición para que sea como mucho más completo el servicio que te ofrecen, ¿no? Que sea como integral. Así que, la verdad, yo sí les recomendaría, si están buscando una aplicación para hacer ejercicio, ya sea en casa o ahora que están empezando a abrir un poco las cosas en el gimnasio. Porque también tiene como videos que implican equipo de gimnasio y así. Que se la descarguen. Está súper económica, vale la pena. De hecho, varias de mis amigas que vieron que la usaba, la probaron, les gustó y ahí, obviamente, la siguen usando o siguen pagando. Por otro lado, les quiero contar que, o mejor dicho, les quiero mostrar un antes y un después. Quizás no es tan obvio porque tengo como un cuerpo que no es como tan atlético y así. Porque tampoco mi intención nunca fue ponerme musculosa ni nada de eso. Lo mío siempre fue como tonificar. Y la verdad es que sí siento que me ayudó muchísimo a tonificar. Lo combiné un poco también con correr, que es algo que no está en la aplicación como tal. Porque me encanta. Además, como, nada, es un tipo de cardio que de verdad me gusta y que lo hago con ganas, ¿no? Tienen otras opciones de cardio en la aplicación de cualquier manera. Este es el depo nuevo, que seguramente si han visto otros videos se han dado cuenta. Este es el cuarto que voy a usar para grabar, para las visitas, es el cuarto extra. Me encanta. Bienvenidos seguramente en el vlog de febrero que va a salir en unos días. Les voy a mostrar el depo nuevo y si no, haré un video aparte mostrándoles el depo nuevo. Y si aún no están suscritos, este es el momento para hacerlo, para que justamente YouTube les muestre mis videos. Activen a la campanita de las notificaciones para que les avise y no se pierdan los videos nuevos. Porque aunque estuve de mudanza y se... Ahora sí que cambió todo mi calendario de programación. Estamos de vuelta en lo que corresponde. Vamos a ver si no se lo que habrá en marzo que voy a tener visitas. Pero voy a hacer todo lo posible para que no. Pero bueno, de hecho justamente me puse este outfit para poder mostrarles bien. Quizás no es tan obvio, pero para mí el hecho de que se marque aquí el abdomen. Obviamente el pantalón que tengo puesto, ahora lo traigo como muy abajo, ¿no? Pero me queda un poco más grande de lo que me quedaba usualmente. Las piernas, que para mí es como la parte más difícil, porque tengo mucha pierna. Perdón por recalcarlo obvio. Se sienten un poco más duras, tonificadas, fuertes, trabajadas. Y eso para mí es súper importante. Y me ha ayudado mucho más allá de la cuestión física y así. Creo que lo saben, el hacer ejercicio libera endorfinas y nos hace sentir mucho más contentos. Así que mi opinión en cuanto a la aplicación de Soul es que la prueben. Yo sé que les va a gustar. Fíjense de verdad si es lo que ustedes necesitan para motivarse a hacer ejercicio. A mí me sirvió muchísimo. También los pueden seguir en Instagram. Y espero sus comentarios si la prueban. O si tienen cualquier duda, lo que sea, me lo dejan en los comentarios. No olviden suscribirse, darle like, compartir este video, mencionar a Soul Fitness. O escribirme por Instagram cualquier duda que tengan. Los amo y nos vemos en el próximo video que seguramente va a salir en unos días. Adiós.